Bueno, pues ya estamos grabando el capítulo número 18 de Castlevania Lords of Shadows y vamos a continuar. Voy a revisarlo hasta que esté demasiado tarde. Tampoco era difícil, pero yo que sé, me da mucha pereza. Debería cargarme estos. Esto va a venir para acá. Y listo. Si en realidad no hay más que darle a la rueda y mover, ya está. Un zambi, tío. Para que te entretengas. Para que pierdas el turno, lo tonto. Me gustaría más que se moviera él, pero bueno. I'm still waiting. Calla pesada. A ver, eh... 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 No, 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 no. ¡Estoy perdiendo mi paciencia! Espera, vamos a, eh, drenar, no te preocupes, no puedo, ¿qué pina? Pero vuelvo para atrás, así, para perder un poco el tiempo. Tío, no se muere. Bueno, tú tranquila, morena. Tengo una pieza menos. No me puedo mover ahí. I'm still waiting. I never liked that piece anyway. Venga, va por aquí. ¿Podemos atacar? No, pero lo voy a hacer con mi ahí, para que pierdan ese turno. Me parece estupendísimo. Vuelve aquí. Estoy haciendo un poco el toque, pero bueno. Estoy haciendo un poco el toque, pero bueno. Esa hostia te la llevas. Es que me quiero quitar esto. No estoy impresionado. Me alegro por aquí. Aquí no llego, pero aquí vamos a meternos. No, esto está hecho. No. 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 No, no. Y uno que pierdo. Another one for me. You are going to lose. Bueno, eso habrá que verlo, coleguita No, 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 no No, 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 no Ya, tomar por culo Venga, vámonos Que esto ya lo habíamos hecho, pero no sé por qué me han hecho repetirlo Pero, ok Vale, eh... Tenemos muchos puntos, eh Vamos a ver si tenemos algo por aquí Que podamos coger Es que no hay nada, tío, todavía se acabó Nada Monturas tampoco... Y aquí Yo que sé, por ejemplo, esto X e Y Primero la X y luego la Y Vamos a ver Que la magia... Extienda una jaula de cadenas Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Tres mil puntos... Vale, pues a partir de aquí Continuemos Ahora ya hay que ir a por esta tía Un momento Antes de nada Joder, quería ver otra cosa, pero bueno, va She has the body of an innocent child Yet the wits and cunning of a seasoned predator She will kill Gabriel in a heartbeat if she could Beautiful Laura, who was turned many centuries ago Has lived a lonely, cruel existence ever since Gabriel will have to be very careful from now on As he can be sure that her mother The one who commands here Is now fully aware of his presence And that Laura herself still has some part to play in our tale Bueno, ya sabemos que la niña se llamaba Laura Que era algo que no sabía Quiero ver... No, aquí no Aquí Primero Personajes principales A ver Mira, no hemos visto este Vincent Dorin A ver Este es el... Claro, el... La abadía de Weigol siempre Siempre fue un lugar de paz Y Meditación Los monjes que la... Que la habitaban Eran considerados grandes Grandes escribas Y sus magníficos manuscritos Hicieron de la abadía Un lugar santo Lugar santo Lugar santo, sí Santo de peregrinación En la abad actual El padre Dorin Fue un... Fue un sabio erudito Dedicado al estudio De los viejos... De los viejos textos De la... De la basía No sé qué es la basía La basta Basta, sí Basta librería del monasterio Un basía Son gilipollas Y no sé leer A ver Encerrado y aislado Estudió estos antiguos textos Y proféticos pergaminos Durante años Terminando Medio ciego Y acosado Por la demencia Durante el proceso Cuando llegaron los vampiros Descubrió una reliquia sagrada Oculta en lo profundo De la abadía Que mantenía A las criaturas A las criaturas malignas A raya Con la intención de Protegerse a sí mismo Tanto como a los Textos sagrados Expulsó a los monjes De la abadía Y se... Y se... Se alejó de su gente Sí, no sé Estaba como una puta cabra Abandonándolos a su destino Sin la protección De la sagrada reliquia Que es la que hemos cogido Nosotros Vale, la que le hemos Mangoneado Eh... Claudia ya lo vimos Está... Mari Y luego monstruos ¿Estarán monstruos? No, es cosmandragora Tal, tal, tal No sabemos nada De ello, entonces Joder Hay un huevo de lore Aquí por leer Pero bueno En fin Yo creo que con los personajes Principales Hay otra cosa Que quería mirar Es... Este es el cristal, ¿no? Sí Este le vamos a utilizar ahora En cuanto Pelemos No, esto es para esto Vale Quiero probar una cosa Así aprovechamos Y probamos el combo Dios, qué guapo Guapísimo Es además para curarnos Brutal Estamos De hecho lo podemos probar aquí abajo Ahora que no Qué rico Madre mía Vibral Maravilloso Maravilloso Delicioso Un manjar Una cosa riquísima Una cosa riquísima Vamos Justo, justo Para antes de cenar Vale Vale Venga, vámonos Hostias A ver Vamos a ir quitándonos Uno a uno Esto, bicho Hay que quitarse Al apestación Muy rico A ver Me van a quitar un terno Es que estos son Muy molestos Ya está Tampoco habrá para tonto No me ha salido el combo, eh Pero bueno No pasa nada Ahora vamos Voy a quitarle aquí a la campana Ah, mierda Vale, había que entrar con esto Vale, vale Ven aquí, tontor Vale, vale Lo he visto, eh No pasa nada Tú también Es que así me los quito rápido Y no me molesta Tú también Tú también Tú también Pues no resbasto, tío Ahí No, simplemente le doy a la campana Y ya está Supongo Ahí está A ver Hijo mío Oh, Dios Qué rico Un sitio muy rico Para pasarse Hola Pequeñín Mucha niebla Hola ¿Qué tal? Hola Hola ¿Qué haces? Buenas tardes Mira El menú El menú del día El menú del día ¿Qué? A ver Bueno, aquí tenéis el El bicho Que es Madre mía El cocinero Madre mía Qué maravilloso Bueno, a este Le vamos a zurrar ahora ¿Vale? No No Hijo de puta Hijo de puta El cabrón Joder Joder Tío Me había Le había esquivado Pero bueno Va Venga Yo le había esquivado Eso estaba claro Clarísimo Clarísimo A ver Espérate Amigo Vaya sorpresa No me lo esperaba Venga Sí, sí Vamos a darnos A zurrarnos Joder Nope Joder Joder A ver Mis putos reflejos De mierda Mis putos reflejos De mierda No pasa nada No pasa nada Voy a volver a coger esto Ah, no Ya está Vale No pasa nada ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? Joder Tío, no lo estoy consiguiendo Esquivar A ver No Ya se los tiene Se los esquiva Y ahí está Es que estoy intentando Esquivarle O sea, hacerle la contra Pero no me está saliendo Porque soy inútil De cojones Pero no pasa nada En algún momento No Joder Cago en tu madre Cago en tu madre Cago en tu madre Ahora sí No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces comiendo gordos? Vale No le ha gustado que le llamase a cartón Ahí anda ¡Joder! ¡Eh, tío! Te lo había esquivado Hijo de puta Yo también te he tirado el cuchillito Vale, hambre Joder, tío Es que justo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No va a tirar nada Putas de cosas Claro, no es lo que me saltaba ¿Qué haces? Tío, quería esquivar eso Joder No me hagas repetir toda la pelea, por favor Por favor, vale, no Joder Tío, déjame esquivar, coño Nada, que no soy capaz Ahora no soy capaz Joder Es la virgen santa Uh, pues me he movido De puto milagro Pero, oye Ahora, joder 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 Me voy a reventar, cabrón Ay, hambre, que pena No 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 Joder Nada Es que, imposible No puedo coger la... La energía O sea, tengo que reventarlo Esquivarlo Todo lo que pueda, pero... Sí Sí Que sí, pesado ¡Joder! Pero Pero que me estás contando, chaval Tío, pero... Coño, es que... Me cago en la puta cámara de mierda Joder Joder No eres pesado Joder En serio, tío Me cago en la puta Lo que recupero de vida por un lado, lo pierdo por otro El ataque Que si... El puto casco, que ya lo sé No, pues ya está El ataque ese es automático Y no hay forma de esquivarlo Estupendo Joder No Joder, no eres pesado, tú Tío Es que es... Es que es ridículo O sea... Es que es ridículo Medio milímetro Joder ¡Pero se estaba esquivando! Uy, va la hostia Yo alucino, tú Yo alucino Me cago en Dios Y ya está Joder Joder Nada Y ya está Es que no... No sé No sé Sinceramente Y lo del casco, sí Que me parece muy bien Que llevas... Fino Y ya está, tío Es que... ¿Cómo hacen los ataques tan rápido el hijo de puta? Es que no me da tiempo a esquivarlos O sea, si esquivo uno... No puedo... Oye, tío En serio... Me estás tocando mucho la polla, eh Me estás tocando mucho la polla O sea, pero muchísimo Volta a estar en el mexico Es que no me hagan algo. No puedo. Es que no me hagan algo. Si me hagan algo. Sí, me he hecho un poco de shit. Es que no me he hecho con describe lo que dije... Pero... Es que no me hagan algo. Sí, me hagan algo. Joder, que pesado Joder Con el ataque este de mierda, tío No escribes, eh No escribes tú, por si acaso No se te ocurra No vaya a ser, no vaya a ser que le ganes, eh No vaya a ser que le ganes Cago en Dios, que tonto soy Joder Me cago en Dios No sé, al final utilizaré el punto cristal solo para eso Que sí, que me la suda No se le doy nada, ¿no? ¿Para qué? Si es que, ¿para qué? O sea, no ha hecho el ataque y ya me ha matado Yo no lo entiendo, tú Yo no lo entiendo Está claro que las aritas no valen para una puta mierda No sé ni cómo le sirve Joder, tío No, pero cómo Es que no me jodas Que no me da tiempo A ver, ¿qué cojones quieres con el puto casco? Macho, qué pesado eres La Virgen Santa Y dale Y venga Y sigue Pero, tío Pero quieres esquivarlo Me cago en Dios Joder Y sigue Y venga Y duro Y dale Ah, nada Pues nada Pues muy bien Y ya está Yo es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo Me cago en... Hasta en su puta madre Joder Ya estamos El puto pesado O sea Lo bloqueo Y me da Y ya está, tío Es que... Que sí Que me dejes en paz Coño Que me la suda tu casco Madre mía El puto pesado Y dale Y venga Y... Y sigue Pero, tío Es que no me da tiempo Es que no da tiempo Colega No hay hambre ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué ha hecho? Sí Estaba levantando Pero qué cojones, tío Que estaba levantando El cuchillo Que no le ha dado tiempo Ahora ahí me ha dado tiempo No lo entiendo Ya empezamos Y ya está Dios, tío Y ya está Encima 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 se está parando El tiempo Ahora Pero es que no brilla Nada, tío O sea No, no Joder Pero, tío Pero, ¿cómo se puede dar? Se lo estoy esquivando Ya Ahora ya en serio Me cago en la puta Nada Nada, pues nada Que no hay manera Y ya está Es que es así O sea Es que Lanza ese ataque Y da igual Lo que tú hagas Da igual Porque importa una mierda O le esquivo O no hago nada O sea O le bloqueo Nada Y muy bien Y encima me equivoca el botón Y me vuelvo Y me vuelvo aquí O sea Venga, coño Qué pesado eres La verdad Ven aquí Joder Qué cansino, tío No sé O sea No me estoy curando Una puta mierda ¿Por qué? No lo sé Nunca lo sabremos Esto es así Y ya está Me cago en Dios Pero si me estaba moviendo, tío Yo no lo entiendo, tío Y ya está Me tienes hasta la polla ¡Tu puta madre! Que no, que no, que no Me tienes hasta la polla Yo hasta los huevos de ti Te van a dar por culo ya Reviéntalo Dime, dime que hace algo Porque es que como no haga nada Todo lo así Y ya está No, no, no Llegamos Te va a estar Me han weten Muy bien Y ya está No sirve de nada Bueno, también es que creo que no le da Pero vaya Voy a probar otra vez Si me deja Ahora le tengo al lado ¿Sabes? Algo le tendría que hacer, tío O sea, no puede ser Creo que antes no le da por distancia Pero no lo sé, yo ya Joder, tío Que hasta abajo ya me tiene Creo que no sirve de nada Pero vaya Que si Venga Pues nada No sirve de una puta mierda Eso está claro Voy a probar otra cosa Joder, tío No me hagas eso Me cago en Dios Tu puta madre Nada Es que no me da tiempo, tío Es que no me da puto tiempo Coño Voy a probar otra cosa Porque es que es lo único Que se me ocurre Joder No sé si Pesa Voy a probar Un poco más Que pesado eres Y me da Pero tío Que te estoy dando Deja de hacer la puta animación No me da No me da No, tío Me cago en Dios Me cago en Dios Tío Bueno, pues nada Claro que sí, hombre Y ya está Y me hace eso Y se acabó Y ya está No se me ocurre otra cosa más que pegarle O sea, esto es así Y ya está No sé qué está pasando Quiero probar una cosa Pero no sé si voy a poder Joder Me cago en la puta Me cago en la puta Ya está Solo tenía que saltar Tío Qué ridículo Es que estaba haciendo un sonido Le estaba haciendo daño O sea, es Un poco de coña Pero vale Amigo mío Estás Mira Cómo me alegro de que te mueras Así Además Con mucho dolor Con mucho dolor Porque eres un hijo de la grandísima puta Qué absurdo, tío Al final era una tontería Qué tonto soy Dios santo bendito Voy a echar un vistazo por aquí No estás de nada He ragueado todo lo que he querido Y al final era más que saltar un poco Saltar y darle en el casco Por eso señalaba el casco Pero como soy imbécil Pues ni lo he pensado Fíjate Ni lo he pensado Fíjate Las tonterías Ni el cristal Ni pollas O sea Una hostia en todo el casco Me cago en la puta Me han sacado de quicio Mucho Bueno, ahora necesito curarme A ver ¿Ves? Por esto necesito curarme No pasa nada Bueno, ya no necesito curarme No está mal A ver Tontos de los cojones Con topollas Mierda Calienta, cabrón ¿Alguien más? O ya Vuestra puta madre Ahí al fondo hay una puerta Pero antes Ah, pero es la puerta de antes Entonces O sea que al final estoy en el mismo sitio Vale Por aquí ¿Por aquí habrá algo? Eh Sí Tiene pinta Tiene pinta de que vamos a necesitarla ya lo más Ya poseeis un cristal completo Ok A ver A ver ¿Tú qué tienes? Vale Perfecto Entonces Entonces no es este el camino exactamente Deduzco ¿Por qué? ¿Será por aquí atrás? No Por aquí atrás es la subida Entonces Voy a coger poder Para que Rellenadice No es que nada por curarme Si veo más Más bichos Tendrías que poder bajar por ahí Saltando Supongo que será entonces Por algún lado de la cocina ¿No? Pero no veo que brille nada por aquí No veo No tiene pinta Pues Claro Es que la única Otra entrada Es esta Y el único sitio Donde puedes poner la llave Es aquí Pero aquí Esto no se puede parar No veo que haya nada más Con lo cual Con lo cual No se Despistado Ayome Por algún lado Por aquí Es que no veo más No sé No sé dónde Espérate Por aquí no hay más camino No parece haber nada Por aquí nada Y no A ver Esto ya tiene mejor pinta Amigo ¿Ves? Era simplemente buscar un poquito Ok A ver Un momentito No hay algún Soldado No No parece Bueno A ver Una cerradura Dos Otra ahí ¿Serán estas de poder? Ahí hay más Uno, dos y tres más Debajo de cada estatua Básicamente Hace frasquete En este castillo Estoy mirando Por si hubiera Algo así Algo así Y me esperaba Hostia Mierda Pues eso sí que es Estoy muy confedido Estoy muy confedido Hay que tener cuidado No 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 ¡Opa! ¡Mervillo! ¡Oh! ¡Mierda! Me han esquivado Estoy jodido ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí va! Esa se me escapó Quería darle a esquivar Pero no... Hombre, podría utilizar el cristal porque hay uno atrás completo Y podemos volver, ¿verdad? Venga ¿Por qué no? Vamos a pegarle a este Esto es lo que teníamos ahora al principio ¡Mierda! 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 Esto es una puta locura ¡Ya! ¡Venga! ¡Tobar por culo! Tenemos uno atrás, así que... Si con esto me ventilo a estos Si con esto me ventilo a estos... Venga, venga Vais a disfrutar De este poder Tan rico, nudo Y a tomar por culo No quiero que me den por saco Voy a por el otro Es que es eso, lo tengo aquí, ¿sabes? Uh, mira, si tenía Me parecía... Me parecía un este para curarme Pero no... Es que es eso, ¿sabes? Voy aquí a la cocina y ya está Y tengo otro cristal completo y ya está Tan ricamente Ya está ¡Perfecto! Mientras tanto... Esto aquí No es que nada, porque son un poco coñazos A ver... Me los puedo hacer tranquilamente pero... Con paciencia En varios intentos y esas cosas Pero... Voy a recargar esto Y vamos a continuar A ver si en este capítulo nos... Podemos enfrentar a... Camille Estaría bastante chache Estaría bastante chache Vale, vamos a ver... Esto ya es cuestión de ir probando, eh O sea que... Vale, el primero es blanco El segundo también No, este no Vale, entonces... De hecho los voy a probar antes de nada A ver... Correcto... Correcto... Vale, también... Vamos a probar este... Blanco... Y rojo... Vale... Voy a recargar... Es... Blanco, blanco, rojo... Rojo, blanco, blanco... No... Rojo, blanco, rojo... Vale... Es fácil... Hombre, lo único que... Con poca vida voy a estar jodido... Pero bueno, va... No pasa nada... Me gustaría poder curarme... A este juego le falta algún ítem... Con el que te permita curarte... Porque en estos ratos así... Que estás que... Pausado... Y que dices... Es que no hay ningún sitio donde me pueda curar... Es un poco coñazo... Y sabes que luego en la próxima pelea... Pues tienes que... Morir... Y ya está... Blanco... 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 Rojo... Era facilito... Simplemente había que probar... Debería morir... Debería morir... Pero bueno... A ver... Vamos a ver... Más poderes de reliquias... Lo que vamos a poner... Este por ejemplo... Con la imagen oscura activada... Y... Mantener la X... Venga... Vamos a continuar... Venga, siguiente capítulo... Este son solo tres... Así que vamos a empezar... Vamos a empezarlo... The butcher... Who commanded the castle kitchens... Fed the corpses of the dead... To the ghouls... The efficiency of the queen's household... Is formidable indeed... The vampires drain the blood... And the ghouls... Feed on the remains... Nothing is left... Using his powers... Is making Gabriel... Far stronger... Far stronger... Than I anticipated... He will need more... Than physical prowess... When he faces her... She can put a glamour... Upon his heart... That will tempt him... To forget... Everything he knows... Even his beloved... She holds... The next piece... Of the mask... And I fear... That he will fall... At the last... Bueno... Vamos a salir... Bueno... Pues ahí estamos... A ver... Estaba... Recargando mis cosas... Uh... Hola... Eh, eh, eh... Suave... Suave... No vemos... No vemos... Vamos a... Una... Guapa... Para pelear... Eh, eh, eh... Suave... Joder... Joder... 3 a 1... Ya por base, eh... Vamos a probar... Eh, eh, eh... Amiguito... Vamos a probar... Uh... Uh... Mira tu que bonito... Uh... 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 Pal pesto... ya se ha muerto ok estupendo prosigamos vale no pinta bien eso a ver a ver abre el compañero que haces ah vale era simplemente pasar para adelante que pensé que había que saltar igual hola amiguitos joder ya ha pasado joder no me acordaba de esto no pasa nada no hay problema uy me ha sonado algo si es que alguien ha empezado el stream no hay problema vaya hombre tío relaja eh 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 uy mierda estaba cambiando de arma el agua bendita a estos les hace algo vamos a probar hijo de puta vengan anda vengan anda vengan anda No, no me deja enojarle Eh, eh Ay, Dios santo bendito Jesúsito de mi vida Joder Tío Joder, que te estoy esquivando, colega Metele un huevo a estos pavos Bueno, pues ya está Pues nada, no esquives, eh, Gabriel Tú no esquives, no vaya a ser Que a lo mejor Hagamos algo decente Muy bien Vamos Joder Pero, ¿quieres esquivar, cabrón? Joder Parece que hasta le cuesta Parece que le cuesta, tío Me cago en la vergen Hostia puta, tú Ahora sí, ¿no? Ah, mierda Ni se te ocurra, cabrón Y ahora tenemos tres Pero, tío ¿Qué cojones haces? ¿Qué haces? Es que yo flipo, de verdad Yo flipo a veces con estas mierdas ¿No? Ahora sí, me cago en la vergen ¿Qué? 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 No nos vamos a matar No nos vamos a matar ¿Qué? 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 Me va a costar una barbaridad Otra vez La hostia puta Tío ¿Por qué haces eso? Lo he esquivado Tío, es que Joder Que asco me está dando Joder Nada No Digo, igual me quito algunos rápido Pero no No, no tiene pinta Ay, no Que no te cubras Me acabo en tu puta madre Pero bueno Compañero Joder Joder Colega Que me ha matado No, ni lo he visto Maravilloso Pues ok Joder Pero quieres Nada No quieres esquivar Tío, ¿qué me pasa? O sea No sé qué me pasa hoy Que hoy no es mi día O sea Hoy Tengo las manos De un retrasado Porque si no No lo entiendo Es decir Mis manos De toda la vida Joder Macho Pero Estas dos hostias Tan gratuitas No las entiendo No las entiendo Pero Joder Hostia Me cago en Dios Tío O sea Este juego me alucina O sea A veces sí Le das al gatillo Y skip Y haces la contra Y otras no Porque le sale del nabo Claro que sí, hombre Claro que sí Joder Ahora sí Ahora sí Y le he dado tarde Que es lo peor Lo peor Es que le había dado tarde Y ahora muérete Coño Ahora ven Ahora viene con la puta espadita De mierda Alucino Que da igual que esquives Que hagas lo que hagas Me duele el alma Tío Me duele el alma No Me duele el tipo No amigo No amigo Lo siento amigo Pero es que primero tengo que hacer esto Tío Es que es automático Nada Y me mataron a uno solo Y me mataron a uno solo Es que alucino Es que alucino colega Es que alucino Le esquiva 80 veces antes Y ahora ninguna ¿Por qué? No lo sé Porque sí Porque a veces quiere que esquive Ahora sí Lo siento No te voy a dejar What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué coño ha pasado ahora? No lo entiendo, tío No me ganes tiempo No me intentes ganar todo Intenta atacarme Que no me toque No me toques No me toques No me toques Y ahora ¿Por qué? ¿Por qué?" Buena, buena, buena Joder, ahora viene este Tengo que esquivarle todo lo que pueda Todo lo que pueda a este cabrón Joder Joder, tío, no Nada, imposible Pero, pero, pero bueno ¿Qué me pasa ahora, colega? Vale, tú sabes Otro fuera Ya no tiene esta espadita, eh Ahora que Nada Muy bien Me cago en... Ahí va la Virgen Santa Te lo juro, o sea Tiro a tomar por culo el ordenador por la puta ventana Y me suicido yo después Y me suicido yo después ¿Vale? ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Tú, nada, eh Tú, Gabriel, por si acaso No hagas una contra No, por si acaso, eh Muérete, cabrón Muérete, cabrón Ya, ya lo hemos liado Ya, ya lo hemos liado Ahora sí No me jodas, tío Es que es ridículo, tío Me voy a pegar un tiro, ¿vale? Me voy a pegar un tiro Entre ceja y ceja Y así acabo con este sufrimiento Que es la vida ¿Qué os parece? Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está No escribe Porque así es la vida ¿Vale? Porque la verdad es la vida La verdad es que Y me tenía que dar Evidentemente Porque eso es inesquivable ¿Por qué? Porque al pavo le salieron los huevos Y ya está Y ya está No escribe al primero No hagas nada, Gabriel Porque si no, igual, pues a lo mejor Eh, eh No pasan por el juego Muy bien O sea Que a lo mejor si ya está bueno para esto Joder, colega Pero tío Es que le estoy dando justo, coño Pero, colega Es que me parece, es que me parece ridículo, coño Ya fuera de coñas, eh, ya fuera de bromas Y ya tonterías aparte, colega Le estoy dando justo en el instante En el que me va a pegar, porque a veces sí Y a veces no, porque a veces bloqueas Y otras no, eh, me lo explica alguien Me lo puede explicar, por favor Porque no lo entiendo ya Es que es ridículo ¿Qué va? ¿Con algún tipo de probabilidad o qué? Probabilidad al retraso Joder, míralo Es que míralo, ahora sí Ahora sí Y le he dado de antes Es que le he dado mucho antes ahora también Muévete, muévete, muévete A ver, ¿alguno? No Joder, colega Es que me parece de coña, tío Joder Me estoy empezando a cabrear ya Pero hasta un punto que no es ni medio normal, colega Es que no es ni medio normal Y voy a acabar el puto capítulo cabreado Voy a acabar el puto capítulo cabreado Y ya está Es que Ya lo estoy haciendo mal O sea, ya estoy tilteado No puedo No puedo Así que Yo creo que voy a parar Sinceramente Porque estoy hasta la polla Hasta la polla del puto juego de mierda De verdad Qué asco de Castlevania Que no es culpa del juego Que soy yo que soy malo y punto Pero es que me Me estoy cabreando, tío Me estoy cabreando muy tontamente Sobre todo me da rabia Que a veces bloquees y a veces no Porque ya digo Le das A veces le das Demasiado antes de tiempo Y bloqueas Y otras veces Le das justo Y también bloqueas Pero otras veces no Otras veces es Pues como Le salga del Del puto culo Pero bueno Voy a parar la grabación del capítulo Que es que si no Se va a hacer larguísimo esto Entonces así que Nada A tomar por culo ¡Hala! Capítulo 17 A tomar por culo